En INTECAP encontrarás 295 opciones para capacitarte. En 47 años hemos sido parte del desarrollo del país. Con más de 400.000 personas capacitadas al año y más de 72 especialidades, hemos apoyado los sueños de los guatemaltecos. Ven a cualquiera de nuestros 28 centros y 5 delegaciones. Inscríbete ya, llamando al 1565. INTECAP INTECAP